Bueno chicas estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de nuevo con Call of Duty Ghost y pues Hoy entrego otra vez un video nuevo Ya que pues vi que estaban apoyando bastante la serie y tal Entonces he dicho ¿Por qué no subir un nuevo video? Vamos a subir un nuevo video y tal Y pues bueno, me encanta de que de verdad están apoyando bastante la serie Y pues para mi es algo bastante interesante Y hoy estamos en una misión que hasta aquí fue que llegué a la misión Porque si recuerdan en el primer capítulo yo dije que había jugado ya varias misiones Y entre esas había quedado hasta aquí O sea no he jugado más misiones Esta es la misión número 6 creo No estoy tan seguro Pero no No esta es la misión número 5 porque ya he subido 4 PSL Y pues Hoy estamos con la gorrita Marca Limita Y para cagarme la quito Y pues Hoy vamos a reventar un poquito en esta misión Que esta misión Esta misión Esta misión es Perdón Ya ven Ya Ya Déjenme buscar algo Ya Ahorita Ahorita lo digo Esta misión es muy Muy dura Pero bueno Pero bueno Si puedes ver Ya me acaban de reventar prácticamente Completico Y Y Y Se me mola Pero chicos Se me mola Reventar no No A reventar un poquito Que sería Vamos a perder no La verdad En esta misión tengo que ser muy par Y el gole Y el gole Y el gole Si ven Si ven que Demasiado tensa esta misión Y pues bueno Ya está echando Bastante aire Si Tengo que ir A la máquina Perfecto Uff Ahí vamos a Mirad Me daña esta Pero de poco Vamos a tener que Tocar una Trabaja Ahora Ya Si Trabaja 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 y este video iba a ser verga este video iba a ser lo mas pronto posible yo se que de repente pero a mi me da igual y me encanta que como somos pocos a pesar de que somos pocos me apoyan bastante y eso mola porque uno se siente orgulloso de si mismo de que lo que uno se siente esta bien y nos acabamos de caer hasta esta parte no se mucho hasta esta parte que viene y pues eso de que pues eso es todo vale 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 que se mueve mucho esta broma y ademas vibra mucho el mando tambien es esto que me altera el fuego vale 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 no 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 oh dios mio me acabo de quedar vale 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 perfecto de verdad estoy grabando las 9 y 33 de la noche y pues estoy grabando a buena hora porque varias veces digo que estoy grabando a las 4 de la mañana por lo menos en el ultimo video que subí de minecraft vi que lo habia subido a las 4 de la mañana bueno estaba jugando con mi primo a las 4 de la mañana pero es no es muy feliz no es muy feliz ante el lugar tan tarde porque me acosté a las 6 de pico editándolo y eso y como bastante y como bastante bastante brillante ese video y muy buena vale 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 tenemos que ser aqui bastante rapido vamos a echarnos un poquito mas por aca que hubs quedrumible blessed y además de esta emisión es que No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no puedo levantar, no puedo levantar. Vale. Vale, vamos. Vamos a utilizar esto otra vez. Y vamos a reventar esto al mundo. vale, vale, vale hemos reventado bastante hoke no vamos a poder decir, ya no nos hemos aparecido por aca y no está el de mano vamos a utilizar la vea a esta de la 10 vamos a utilizarlo Vamos a reventar a todo el mundo, vale, uff dios mio, acabo de quedar en ronrito y chan Vamos a coger la 10 o lo que se llama esta página Ojo, acaban de destruir un avión de los de nosotras, no, 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 no puede ser Checkpoint, otra vez, tiro completo Me han reventado, como, como y de donde, como y de donde, porque de verdad no, no me di cuenta donde me mataron Vale, por lo menos me hemos quedado por aca, vale Tienen la punta de 1, vale, perfecto Vamos, apunta bien Vamos a recargar Vale, vale Vale, 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 dime que lo he matado No, 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 uff dios mío Puff He puesto tenso, me he puesto tenso Vale chicos, me has puesto tenso y volvemos Lo que pasa es que me he dejado de grabar la cámara vamos a recargar rapidito, no se cuanto pueda durar esta misión ¿cuál es el objetivo ahora? vamos a ir para allá llevamos 10 minutos de grabación vamos a recorrer vale, 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 vale vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos por acá vamos a recargar, vamos a recargar vale, perfecto otra vez el perrito, de verdad, soy muy, muy honesto y me encanta este Call of Duty más que todo por el perro pobrecito está sacadito vale vale y por eso se me ha ido de esto vale, perfecto ¡buah, chaval! no, me has dejado solo, vaya vale, chicos, este yo de verdad no entiendo por qué este hombre está bastante parecido con mi compañero soy tu padre no entiendo por qué razón y motivo está saliendo de todos no sé por qué razón y motivo se vuelve a correntar mi mierda no sé qué está sucediendo de verdad, no estoy tan seguro no sé si la versión ya termina aquí no estoy tan seguro de verdad, o sea, no estoy tan seguro que está sucediendo pero si ganamos un loro es porque ya terminaron vale, chicos esto ha sido todo por el video de hoy dejar un pedazo de like suscríbanse en el canal síganme por Facebook, Instagram e Instagram y suscríbanse en el canal de mi primo que próximamente vamos a tener un video si no es para hoy y es para mañana y vamos a tener un video de Minecraft bueno, en realidad no sé y también a LocoGamerPlant3 que sería mi otro primo y a Kershweb también espero que les guste y depende del apoyo de este video pues vamos a seguir subiendo y pues el apoyo también había comentado de que depende del apoyo del episodio anterior de Minecraft y va a subir Clash Royale así que depende de ustedes chicos y nos vemos en el próximo capítulo un saludito y hasta luego chao